Muy buenas, ¿qué tal todo? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo, bienvenido. Esta es tu casa donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Hoy seguimos con la serie de vídeos de sesiones reales con perros que están aprendiendo. Hoy nos acompaña Gela y Jesús. Gela es una perrita de unos tres años aproximadamente de raza pastor alemán. Con ella vais a tener una serie de vídeos, pero hoy nos vamos a centrar en el paseo, en cómo enseñar a un perro a pasear sin tirar de la correa. Pero antes recordarte que tienes disponible mis cursos online en mi página web www.icanadietramientocanino.com, donde podrás aprender todos los detalles de la educación canina y además tendrás asesoramiento personalizado por mí. Así que vete por allí que seguro que te interesa. Y bueno, ahora sí, seguimos con el vídeo. Gela es una antigua alumna mía que hacía bastante tiempo que no la veía y en esta sesión vamos a practicar y recordar el paseo. Inicialmente vamos a practicar con Gela en un lugar tranquilo el ejercicio del paseo en línea, que ya lo hemos visto en otro vídeo, que si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. Una vez que ya el ejercicio salga bien en el lugar tranquilo, nos iremos a la calle para complicarlo. Recuerda que este ejercicio tiene cuatro pasos y que estos pasos debe realizarlo el perro correctamente para poder complicar el ambiente y poner estímulos que compliquen aún más el ejercicio. En la calle de más, en esta sesión, practicaremos el libre y el cruzar la calle de un modo tranquilo. Que esos ejercicios también os los he enseñado en otros vídeos, que igualmente os lo dejo por aquí y abajo en la descripción del vídeo. Pues ahora sí, os dejo con la práctica. Mira, primer paso, nos ponemos, a ver, la perrita iba a la izquierda, ¿no? En tu caso. Sí, sí, siempre. Vale, pues corre a la mano izquierda, la porta premio está a la derecha, correcto, y vamos a utilizar esta línea del suelo como guía para hacer la línea recta. Vale. Ahora, con la mano derecha, que cogemos un puñadito de premios, la posicionamos en el lateral, ahí, donde va Gela, y nos ponemos a andar. Y cada equis, si ella va bien y la correa tranquilita y holgada, pues premio, premio. Muy bien, díselo. Muy bien. Vale, cada vez que yo diga premio, tú dices muy bien y se lo das. Premio. Muy bien. Vale. Intenta no tensar nada la correa, Jesús, está muy tensa. Venga, gira a la izquierda. Izquierda, izquierda. A ver, premio. Muy bien. Vale. Incluso intenta mantenerte la línea. La línea del suelo, ahí. No hemos ido muy para allá. No, porque ya estamos dando la vuelta, pero no... Pero muy abierta, efectivamente. Cuando hacemos una vuelta cerrada, es la que nos interesa. Vale, premio. Muy bien. Vete con la mano, si no, a la hocica con los premios y te la traes a ella, ¿vale? Premio. Muy bien. Venga, giramos a la izquierda muy cerradito, porque vamos a intentar mantenernos por la línea. Eso es. Premio. Muy bien. Venga, ahora vamos a hacer el último ya. El ha cogido, ¿no? Haz el giro ahí. Bueno, cógete premio y si no tienes, vale. Ese lo has hecho a la derecha, pero bueno. Sí, sí. No pasa nada. Es que nos interesa siempre hacerlo en la práctica a la izquierda. Ah, vale, vale, vale. Porque al final es el más complicado. La mano no la pongas delante con los premios, a la izquierda siempre. Ahí. Me está dejando la mano. Aunque ella empuje, ¿vale? Aunque ella empuje. No puedo venir ni los premios, que se me resbala, porque tengo la mano ya. Ni me apremio. Muy bien. Muy bien. Vale. Búscale el hocico siempre que se aleje de tu mano. Le buscas con los premios. Premio. Muy bien. Vale. Búscale, búscale. Hocico, pierna. Premio. Muy bien. El siguiente paso. Llevas con la mano en la cintura. Por tanto, el hocico de Gela no debe ir en contacto directo todo el rato con el premio. Solo cuando te digan muy bien que ya vas tú al hocico y le das el premio. Vale. Si la correa se tensa porque Gela empieza a tirar, di un no y no permitas que se vaya hacia delante. Corrige un poquito con la correa. Vale. No y para atrás, ¿no? Efectivamente. Que entras en un continuo no. Sobre todo los perros que nunca han practicado esto. Gela no es su caso. Si entras en un continuo no, también te puede ayudar del premio, como antes, para traerla a la posición. ¿Vale? Y le damos para allá. ¿Ahora cómo lo hacemos? En la cintura. La mano con los premios en la cintura, pero no en el hocico. Lo que te comentaba antes. Es lo mismo, pero en la cintura. Claro, lo típico. Muy bien. Pero la mano todo el rato es la cintura, no es el último paso, Jesús. ¿No? En mano todo el rato es la cintura. Vale. Te voy a poner unos cuantos entonces, ¿no? Pues unos cuantos y poquito a poco lo vamos a ir dando. Ahí. Más que llevártela con la correa, usa los premios. Te la atraes con el premio. Vale. No, como los imanes que decíamos. No te pongas delante. ¿Dónde está aquí en el lado? Bien. Pues se pone delante porque tú tienes la mano delante, Jesús. Aquí. Mira. ¿Esto qué es? ¿Pero qué clase es esta? Pero bueno, me está uniendo loco. Venga. Vamos. Venga, gela. Ahí vamos. Muy bien. Vale. Sube más la mano, que ya no llegue con el hocico. No. Si saltan, hace donde le dejamos, ¿eh? Venga, giramos a la izquierda. No. Si saltan, le bajamos con la correa para abajo. Pero, ¿cuándo le doy? Cuando tú me digas, ¿no? Cuando él te diga. A ver, primero la mano más altita, que ella no la chupa. Vale, a ver. Premio. Muy bien. A ver. A ver. A ver, va a girar de nuevo. Correa y talgada, o te mira, premio. Muy bien. Y la mano arriba, que no vaya. Vamos a chupar. Vale, premio. Muy bien. Bien, girado. Si ves que se posiciona muy para adelante, puedes ayudarle con el premio hacia el hociquito. Búscalo, ciquito, la posicionas en el lugar. Pero que no salte ni te lo vaya pidiendo en la cuestión. Lo tienes que ganar porque vaya con la correa holgadita o te mire, pero no pidiendo pidiendo. Bien. Aquí, Gera. Sí. Eso. Venga, premio. Muy bien. Tercer paso. En la mano no tenemos premios, pero hacemos como que tenemos y los premios están en la bolsa. Era lo que decíamos de enseñar al perro a esperar. A que cuando tú dices muy bien, vas allá por el premio y no se lo vas a dar de inmediato. Es muy bien, cojo premio y te lo doy. ¿Vale? Pues entonces la mano sigue en la cintura, como si tuvieras. Cierra la manita. Ahí está. Y nos ponemos a andar. Lo mismo. Vámonos. La mano un poco más alta también, que no la puedas ni chupetear ni nada. Vale, premio, palabra. Muy bien. Cojo el premio y te lo doy en la izquierda. Eso. La mano sigue en la cintura, no delante. Porque si no se pone delante. Quita un poquito. Vale, premio. Muy bien. Cojo el premio y te lo doy. Eso. Sigue con la mano en el lateral, Jesús, cerrada. No pasa nada. No, hombre, no. Que son muchas cosas. Venga, premio. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, premio. Muy bien. Vale. Último paso. La mano se quita, ya no hay guía. Tú andas normal. Más cómodo. Más cómodo, ¿no? Correa holgada o te miras, es premio. Si está tensa, corregimos, que no se puede hacer. ¿Vale? Venga. Venga, vámonos. Vamos. Venga, premio. Muy bien. Cojo premio, te lo doy. Bueno, Mijela ya de esto se acuerda bastante por lo que ve. Muy bien. Lo ha pillado bien. Venga, giramos. Que si lo hace tan bien, acabamos prontito y nos vamos a la calle. Venga, premio. Muy bien. Y giramos de nuevo y efectivamente vamos a hacer este ya la última. Está haciendo muy bien, premio. Muy bien. Y ya allí te vuelves a parar cuando des la vuelta. Muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Venga, premio. Venga. Al salir de aquí, lo suyo es que se haga tranquilita. Que le mandes que se siente. Si no, en la calle se va a portar más nerviosa aún. Venga, a ver. Espera aquí. Sí. Vale. Vamos, ¿no era? Muy bien. Venga, vamos. 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 Que se nos va, le puedes decir un no o incluso ayudarle a traerla hacia ti con premios o con la mano. De algún modo. Gira a la izquierda, gira a la izquierda, vamos para abajo. ¿Vaya? Para aquí para abajo, vamos para abajo, la vuelta, la vuelta. Bueno, para aquí. ¿Para la izquierda o para la derecha? Para aquí para abajo. Esto lo vas a poner a la derecha, pero vamos. Venga, a ver. Vámonos. Vámonos. Gela, no. Venga. Vamos. Gela percibe muchas cosas diferentes que dentro no había. Tienes que estar muy pendiente de ella y premiarle ante lo más mínimo. Por ejemplo, corredita holgada es un premio sí o sí. Ahí, premio. Tienes que darle a tu perrita motivación. Oye, sé que te encanta ese espe o esa hierba o lo que sea, pero que sepas que si estás aquí al lado, oye, mira, te doy premio y esto es maravilloso. Muy bien. Eso es. Esto es fundamental al final para que el perro aprenda a pasear juntos. Si le quiere dar libertad según qué momento. Muy bien. Magnífico, que siempre lo digo. Es bueno. Pero para pasear juntos hay que ser un poquito así. Hay que controlarlo. Gájala. Gájala. Ahí. Premio. Muy bien. Mira que bien va. Está pendiente a todos, pero va bien. Premio. Muy bien. Es decir, no está tirando, no está fabuloso, no está gustando. No, no, Gela, ven. No. 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 ¿Querrá hacer pipi o algo? Puede ser? No sé. Vale, un segundito. Saca la dais. Dile no, salga contigo. Gela, no. Salga contigo. Vale. Haz que se siente. Gela, sí. Gela. Sí. ¿Te acuerdas del libre? Sí. Hazle un libre. A ver si. ¿Cómo era? Libre. Y ya le dejas correita. Gela, libre. Y así le dejas correita. Es decir, desde un tirón no. Pero ahora sí. Tranquilita así. Que si quieres hacer algo pipi o cacao, guay. Pero tirándome como loca, ¿no? Es raro que quiera hacer cacao algo. Porque esta... Lo hace por la mañana en el campo y eso. En casa tampoco hace. Que necesita tierra tierna, ¿no? Sí. No sé. O está acostumbrado o... No sé. Al final los perros son mucho de hábito. Por eso te decía que cuando cambié, cambié esto, ¿eh? Sí. Porque las chicas salimos al campo y Gela hasta que no llega al campo no hace nada. Ya. Pero las chicas sí. Las llevas por aquí en medio. Y aquí me separas de ti. Y tienes que recogerlo, ¿vale? Que vemos que al final Gela no hace nada. O le dices, vamos, acortas correita otra vez y nuevamente juntos. Vale. Vamos a hacer un paso de cebra ahí y después... Hela, vamos. Hela, vamos. Hela, vamos. Vamos, Hela. Vamos. Hela, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Venga. Y aquí paso de cebra. Un centalito. Hela. Sí. Muy buena, campeona. Y ahora el vamos. Vamos. Y vamos ahí a la derecha. Si la correa va holgada, acuérdate de premiar. Muy bien. Hela. Muy bien. Eso. Vamos a hacer también ahora el paso de cebra a la derecha también. Lo que tenemos ahí. Derecha. Hela. 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 Sí. Muy buena, Hela. Ahora vamos. Muy bien. Y cuando se acerca a ti le premias ahora. Por ahí premio. Muy bien. Perfecto. Venga, acá ahí arriba. Vámonos. Vamos, Hela. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Perfecto. Hela. Al final es que si te quieres asegurar que los paseos de tu perro salgan perfectos en la calle, si hace lo que hemos hecho de antes práctica en el lugar fácil, va a ser mucho más rápido y fácil. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a hacer paso de cebra a la izquierda. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Si nos viene coche, pues vamos. Vamos a esperar. ¿Verdad? Y premia. Muy bien. Qué bueno. Venga, esto también lo tenemos aquí. Tenemos muchos pasos de cebra. Qué buena, Hela. Esto al final es por haber practicado mucho. Genial. Si ves que le cuesta porque a algo le llama más atención, recuerda que siempre con la mano donde tenías freno y demás la puedes atraer hacia ti. Vale. Y si cuesta mucho, pues como si coges un premio. Realmente, no pasaría nada. Espera. Aquí también. Al final esto es aprender poco a poco. Muy bien. Bien. Fabuloso. Bueno, este paso de cebra vamos de vuelta. ¿A la izquierda? A la izquierda. Espera, sí. Me encanta la velocidad del seat. Me encanta la velocidad del seat, eh. Tienen muy bien, ¿no? No. Yo te digo. Vamos. Perfecto. Hela está quedando como una perrita muy muy buena, eh. Sí, sí, sí. Como engañas. Engañas con respecto al pasado. Hela. Sí, eso sí. Hela. Sí. Hela. Sí. Bueno. Ha visto una persona. Sí. Espera ahí. Guerra saluda. Guerra saluda. Desde luego. Hela, aquí. Muy bien. No, no, no. Aquí. Vale, último paso de cebra. Hela, sí. Perfecto, Hela. Muy bien. Y vamos. Vamos. Otro premio se va bien por ahí. Y te vas a parar, le vas a decir que se siente. Muy bien. Hela, muy bien. Sí. Hela. Sí. Si le cuesta, le puedes ayudar con premio o con la mano. Hela. Pero no uses la correa. Bueno, al final lo hizo. Dale un premio a la campeona que la ha hecho muy bien. Se acabamos aquí. Esta práctica es el resultado de practicar mucho, de ser constante y por supuesto de no dejarlo. Porque solo así se consiguen los resultados. Así que, a darle caña. Aprovecho para agradecer a mis miembros por el apoyo al canal que estáis realizando. Y os animo a seros miembros para que podamos subir mucho más vídeos y seguir ayudándoos. Y recuerda que si necesitas ayuda personalizada, me encuentro en Sevilla y también lo puedo hacer a modo online, vivas donde vivas. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un me gusta, te estaré muy agradecida. Comenta cualquier duda que quieras tengas, cualquier comentario que quieras realizar. Y no te olvides de suscribirte al canal para aprender muchísimo más y para no perderte el resto de vídeos de prácticas reales. Pues nada, aquí te espero en el próximo vídeo en ICAM Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! Hasta pronto! C Então! Gracias por ver el video.